La plática que les voy a compartir el día de hoy es DevSecOps, Seguridad Ágil para la Nube. Mi nombre es David Sol, trabajo en T-Systems. Si quieren ver la presentación, está ahí en la página de Medium, ahí la pueden encontrar. Van a encontrar una versión un poco más amplia de esta plática, pero ahí la pueden encontrar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar básicamente de tres cosas. ¿Cuál es el reto? ¿Qué es lo que nos estamos enfrentando? ¿Qué significa el día de hoy seguridad en la nube? ¿Con qué herramientas contamos y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es DevSecOps? Y finalmente, ¿dónde conseguir más información? Algunas referencias que me gustaría compartirles. El reto es un mal día. Eso que están viendo ahí es vida real. Esto sí sucedió. Son compañeros nuestros que trabajan en computación y que un día en la mañana tuvieron un día de veras muy malo. Eso es a lo que nos estamos enfrentando. Nos enfrentamos a que tengamos un ataque cibernético y destruyan nuestra red, destruyan toda nuestra infraestructura de cómputo. Borren todos nuestros datos. ¡Muerto! Eso es un ejemplo de lo que puede pasar. Era para que vieran lo que puede suceder. Vamos a dar ejemplos. El primero, PTA. El año pasado, de repente, algunas empresas tuvieron un ataque de ciberransom. De repente les dijeron, ¿quieres ver tus datos de nuevo? Empieza a pagar bitcoins. ¿Qué habrá pasado? En las láminas que van a ver, hasta abajo viene un nombre de país entre paréntesis. Esos nombres de países son interesantes. Si quieren pasarse, hay sillas acá adelante. Sí, de una vez. Sí, y estaba funcionando, es lo que se me hace raro. Ya como que mi máquina dijo algo. No, 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 no. No, no, no. Ahí otra vez ya parece que está respondiendo. Ahí está. Perfecto. Petia, Ramsunware, WannaCry, este fue famoso al menos donde yo trabajaba. Este no fue tan grave como se pensaba porque una persona, un investigador de seguridad encontró que le habían puesto un kill switch y lo mató él y con eso evitó que hubiera más problemas. Not Petia, ¿por qué le pusieron Not Petia? Ah, porque este se disfrazaba de otro ataque, pero no era lo mismo. Este era más sofisticado. Este decía, por favor, págame unos bitcoins para volver a ver tus datos y era falso. Los datos ya estaban destruidos de entrada. Su objetivo no era dinero, era destruir datos. El data breach de Equifax. Es impresionante lo que pasó aquí. Una pérdida de los datos de identificación y de crédito de tres cuartas partes de todas las personas de Estados Unidos. En un país civilizado esto hubiera sido un superescándalo. Esta empresa hubiera sido destruida. Sus ejecutivos los hubieran paseado en la calle cubiertos de plumas. Pero como dinero habla, no pasó gran cosa. El data breach de Yahoo allá en 2013, aunque se divulgó tres años después. Si tenían cuenta en Yahoo, se divulgaron sus datos de su cuenta. El data breach de Sony Pictures. Este fue interesante porque el ataque no fue orientado a extorsionarlos, no fue orientado a destruir datos, fue orientado a destruir la reputación de la empresa. ¿Alguien sabe por qué? ¿Y qué tiene que ver una película? ¿Quién querría destruir una empresa por una película? Porque era la película, a mí me gusta mucho el cine, porque era la película El asesinato y trataba de cómo mataban al presidente de la República Democrática de Corea del Norte. Curiosamente, Atacanazón. Ingeniería social en Facebook. Un país interviene en las elecciones de otro país. Yo, en lo particular, soy un hijo de la Guerra Fría y creo que todos los presidentes gringos y John Wayne de esa época están revolcándose en sus tumbas de que Rusia les pueda hacer eso a Estados Unidos y Estados Unidos esté perdido sin saber qué hacer. ¿Qué podemos encontrar de similaridades en todos estos ataques? Todos estos ataques en particular no los hicieron hackers en el sótano de su mamá, que no tenían nada que hacer. No los hicieron organizaciones criminales, grupos de ciberhackers tratando de ganar dinero. Fueron perpetrados por organizaciones que trabajan para naciones-estado. Estamos hablando de guerra cibernética. Estamos hablando de hackers que no solo tienen los medios para hacer esto, no solo tienen equipos, no solo tienen recursos, sino tienen el apoyo de un gobierno. Saben que lo pueden hacer sin riesgo a ser detenidos por algún tipo de autoridad. O sea, trabajan para las autoridades de su país. Oye, ¿y usaron ataques así James Bond? Muy elegantes, muy sofisticados. ¿Vulnerabilidades decía cero? No. Usaron vulnerabilidades conocidas, cosas que ya todo mundo conocía, ya todo mundo sabía qué hacer, que ya existían parches para ello. No fueron ataques muy elegantes, fueron ataques hasta cierto punto simples. Las empresas que atacaron sabían que tenían esas vulnerabilidades. En muchos casos, o si las preguntan hoy, tenían planeado remediar esas vulnerabilidades. Simplemente no les dio tiempo. ¿Les quieren las malas noticias? Cuando ustedes quieren asegurar sus cosas contra atacantes, tienen una batalla muy difícil. Están enfrentándose a eso, están enfrentándose a naciones-estado. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Pues esta es una solución, y muchas empresas, esto es lo que deciden hacer. Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? ¿De acuerdo? Ok, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo que nosotros podemos hacer es DevSecOps. Valores Agile. Cuando leí el manifiesto Agile, se me salieron las lágrimas. ¿Saben por qué? Porque dije, ¿por qué tiene que venir alguien a decirme esto? Es algo tan obvio, tan sensato, tan humano, tan profesional, que me impresiona que me lo tengan que poner por escrito para que lo recuerden. Tenemos que funcionar diferente, no sirve la forma en la que hacemos los sistemas el siglo pasado, el milenio pasado, tenemos que cambiarlas. ¿Cómo? Con estos principios. Y otra vez, ¿de veras se los tienen que decir? ¿De veras tenemos que convencer a alguien que esto es una buena idea? ¿Qué otra herramienta tenemos? Les voy a decir la verdad, la nube no es el problema, la nube es la solución. La nube no es un riesgo, la nube es una de las herramientas con las que contamos para enfrentar a esos atacantes. Sinceramente, no sé cómo yo haría para defender una empresa con su centro de datos aquí en México. por el tipo de atacantes a los que me enfrento. Sin embargo, si me voy a la nube pública, si uso las herramientas que me da la nube pública, creo que puedo pelear, creo que tengo una oportunidad. ¿Cómo? Usando DevOps. Empezando a hacer las cosas diferente. Empezando a cooperar. Empezando a hacer mejora continua. Empezando a automatizar procesos. Si vienen a lo de la posada, es para acá. ¿Y qué pasa cuando junto DevOps con la nube? ¿Puedo aprovisionar rápidamente? Tengo una tonelada de servicios a mi disposición. ¿Puedo pagar por uso? Eso es importantísimo. No tengo límites. Todavía me desconcierta las cosas que hay en la nube en que digo, necesito 500 servidores, los puedo tener. ¿Necesito almacenar teras y teras de bitácoras? Las puedo almacenar. Nunca se me va a acabar. No voy a saturar el disco duro. Eso me encanta. Es algo que no tenía antes y que ahora sí tengo. Automatizar. Ya no tengo que hacerlo yo. No tengo que estar en las noches vigilando las bitácoras a ver si no me hackearon. Puedo automatizar ese proceso y puedo dejar que esa detección pase automáticamente. Es más, puedo remediar automáticamente. No tiene que estar alguien ahí despierto para responder ante un ataque. ¿Puedo dejar esa respuesta automatizada? Tengo las herramientas para defenderme. Tengo las herramientas para defender a los datos y las aplicaciones de mis clientes. Voy a transformar los procesos, esos grandes manuales que teníamos, esos grandes procedimientos de ETIL, todas esas instrucciones y esos libros que nunca usábamos, lo transformamos con automatización. Son cosas que se hacen automáticamente. Nosotros como sistemas le hacemos la tarea a todo mundo, le hacemos la tarea a contabilidad, le hacemos la tarea a operaciones, le hacemos la tarea a la gente de planeación financiera. Los únicos que siguen haciendo las cosas a mano somos nosotros. Eso tiene que cambiar. En vez de tener miles y miles de documentos, tenemos herramientas CASE, tenemos documentos los cuales reflejan la realidad y se actualizan de forma inmediata. Estamos hablando de infraestructura como código. El documento se usa para crear la infraestructura. Si voy a cambiar algo en la infraestructura, se hace cambiando el documento. Prevenir las fallas. Eso no funciona. La única diferencia que hay entre las cosas que no pueden fallar y las cosas que sí pueden fallar es que las que no pueden fallar cuando fallan normalmente no tienen remedio. Tenemos que estar listos para detectar y recuperarnos de las fallas. Tenemos que saber que las fallas suceden y tenemos que estar preparados para remediarlas. En vez de dividirnos en silos y áreas de responsabilidad y esta es tu cancha, esta es mi cancha y yo no hablo contigo y cuando hay un problema vemos quién fue el de la culpa y estamos echándonos la culpa entre todos. No, ahora vamos a trabajar de forma integrada. Vamos a hacer un equipo. Y suena broma si yo les dijera que los órganos de mi cuerpo están peleados entre ellos, que mi corazón trae problemas con el hígado y está tratando activamente de hacer que el hígado se vea mal y el hígado también quiere que el corazón se vea mal y no coopera con él. ¿Saben cómo sería mi vida? Sería dolorosa, corta. Y muchas empresas así están. Tenemos que tener equipos integrados, no nos podemos dar el lujo de trabajar por separado. Nuestros proyectos formales, esos que hacíamos el plan de un año de seis meses con todos los pasos de lo que íbamos a hacer, lo tenemos que cambiar, tenemos que ser más ágiles, tenemos que funcionar más rápido y eso lo hacemos a través de mejora continua. No llevamos proyectos, llevamos productos. Nunca acabo de mejorar, nunca acabo el proyecto, nunca termino, siempre sigo mejorando. Esta gráfica me encanta porque esta gráfica me dice que es DevSecOps. Tengo desarrollo y operaciones funcionando juntos, trabajando a la par, todo monitoreado, todo analizado, todo automatizado y todo rodeado por seguridad. Si ustedes están haciendo DevOps y no tienen la seguridad a todo lo largo del proceso, lo están haciendo mal. De hecho, DevSecOps es un término erróneo, es DevOps. DevOps sin seguridad no está completo, no está bien, no va a funcionar. El equipo de seguridad tiene que estar integrado, tiene que participar y así como decimos que DevOps es que desarrollo, opere y que operaciones programe, DevSecOps es seguridad somos todos. Seguridad no es un equipo aparte, seguridad es el desarrollador, seguridad es el de operaciones, seguridad es el equipo de seguridad actuando diferente. ¿Cómo es actuando diferente? ¿Qué estamos pidiéndole ahora al equipo de seguridad? Esto. Yo quiero que el equipo de seguridad cambie y se vuelva esto. Quiero que el equipo de seguridad me ayude. Quiero que el equipo de seguridad sepa lo que está haciendo. Se base en la ciencia, se base en información, se base en conocimientos. Quiero que ellos colaboren con nosotros. Quiero que nos den servicios, quiero que nos ayuden. Servicios con APIs, ¿qué quiere decir eso? Quiero que me den una herramienta para que yo mande mi código y se revise de forma automática, que no tenga vulnerabilidades. Quiero mediciones reales, no quiero que me digan ah, corrí un formato que vi en internet y dice que estás al 80%. No quiero identificar qué vulnerabilidades reales tenemos y cómo las vamos a enfrentar y a veces la respuesta es tenemos vulnerabilidades y las dejamos ahí, porque si queremos llegar al 100%, otra vez caemos, es una computadora apagada, desconectada de internet. Tenemos que decidir qué nivel de riesgo queremos aceptar. Queremos que nuestro equipo de seguridad busque fallas, se le llama Red Team seguridad está tratando de entrar a mi aplicación, está tratando de obtener el password de root, está tratando de encontrar los datos y me dice cómo lo hizo y me ayuda a remediar. Eso es lo que quiero del equipo de seguridad. y otra vez nos quedamos sin nada, pero igual fui yo. Ahí está. Equipos proactivos, no quiero seguridad tirados en su cuarto, encerrados sin hacer nada, no quiero que me ayuden, quiero que participen, quiero que estén ahí, quiero que desde el diseño de la aplicación ellos ya estén cooperando en decirme cómo se debe hacer o cómo no. Quiero que compartan inteligencia, que me digan qué están buscando, cómo lo están buscando, qué riesgos ven y quiero retroalimentación continua, son parte del equipo, están con nosotros. Seguridad no es un antagonista, es alguien que nos ayuda como parte del equipo. La definición de DevSecOps, desarrolladores, seguridad, control de calidad y operaciones juntos todo el tiempo. Innovación, calidad y seguridad es responsabilidad de todos. Yo como desarrollador no quiero hacer un aplicativo inseguro, si mi aplicativo es inseguro, está mal hecho y yo quiero hacerlo bien. Yo como operaciones quiero que mi plataforma sea segura, si mi plataforma es insegura, si le dejé los passwords por default, estoy haciendo mi trabajo mal, la seguridad es parte de lo que yo hago y el equipo de seguridad no está tirado atrás nada más diciendo todo está mal, no, está participando, está ayudando, está dándome herramientas para poder mejorar la seguridad de toda la plataforma, desde el desarrollo hasta la operación. ¿Cómo? Con métricas, con información, con herramientas. Conclusiones de la plática, DevSecOps no es algo que logran, seguridad no es algo que llegan y dicen ya terminé, todos los días salen vulnerabilidades nuevas, la regla es cuando ustedes estén haciendo seguridad en la nube, piensen que están en una carrera por su vida, ¿saben qué? Están en una carrera por su vida. Tengan un enfoque holístico de la seguridad, no se trata de asegurar una cosa, tienen que asegurar todo, su seguridad es tan débil como el eslabón más débil y a veces ese eslabón más débil es el operador que le pagan mil 500 pesos al mes y que tiene acceso a todos los datos. No sirve de nada que pongan toneladas de firewalls y toneladas de controles si la gente que opera el sistema es vulnerable. Cuiden lo básico, esas vulnerabilidades que vimos al inicio, esas vulnerabilidades tan impresionantes fueron por errores básicos, fueron por no tener un control de los permisos, de los parches, de qué personas tienen acceso, de qué sistemas tengo. ¿Cuántas empresas conocen que si llegan y les dicen dime un inventario de tus equipos, realmente no lo tienen, no saben qué equipos tienen, no saben qué corren esos equipos. si les dicen oye enséñame tu lista de usuarios, ¿estás seguro que todos esos usuarios tienen que tener todos esos permisos? Hay muy pocas empresas que les pueden decir sí, yo estoy seguro que nadie tiene un permiso que no debe tener. Es disciplina. Y ahora sí que es como las películas, tienen su rack así todo mal alambrado, es mala idea, porque si alguien les pone un cable por fuera no lo van a notar. Bloqueen los puertos de salida, piensen qué pasa si los vulneran, qué pasa si su empresa es atacada y logran entrar a su empresa. Lo más seguro es que la usen para atacar otras empresas, evítenlo, ayuden a los demás, si todo mundo asegurara sus sistemas para que no pudieran infectar otros sistemas, le haríamos la vida mucho más difícil a los hackers. No basta con proteger nuestra entrada, protejan su salida también. Piense que si los van a infectar, al menos ustedes no sean un puente para infectar a otras personas o otros sistemas. segmentación de la red, eso que acabamos de decir dentro de su misma empresa, cada oficina, cada sistema, cada departamento debe estar aislado de los demás. Piensen que en su empresa al menos una de sus computadoras está infectada, actualmente es vulnerable y entonces quieren aislarla de los demás, quieren que al menos destruya esa área, ese piso, esa oficina, pero no todo y eso lo logran segmentando la red. ¿Y quieren saber un secreto? Lo más seguro es que una computadora en su empresa efectivamente ahorita está infectada. Tengan respaldos. Por ahí leí un artículo donde decían lo único que hemos aprendido es que hay que tener respaldos y si se puede una pila de ciber monedas. Prepárense para lo peor. ¿Qué pasa si les destruyen toda su infraestructura? ¿Tienen cómo levantarla de nuevo? ¿Tienen cómo volver a crear los controladores de dominio? ¿Tienen cómo volver a crear los usuarios sus permisos? ¿Tienen de dónde recuperar los datos? Tienen que estar preparados para tienen que saber que los respaldos están ahí y que funcionan y que tienen lo necesario. Ahí viene la pregunta ¿qué es lo único peor a no tener respaldos? ¿Quién me sabe decir esa? Yo se las digo. Lo único peor a no tener respaldos es creer que tienen respaldos. Bueno y tiene que ver con eso. Practiquen sus procedimientos tienen que estar listos para poder levantar toda su infraestructura de ceros. Luego eso es mala idea porque no debes hacer eso. Y eso antes era carísimo antes era bien difícil y con la nube ahora es trivial ahora se puede hacer fácil y rápido con infraestructura como código puedo hacer esto rápido y antes no podía. mensaje final ¿Cómo vamos a empezar? Porque muchas veces pensamos ¿y cómo voy a hacer eso en mi empresa que trae otras ideas trae otra mentalidad? Sean ustedes los primeros pasen el mensaje enseñen a los demás recomendaciones que leer el manifiesto ágil se lo recomiendo que lo impriman y lo peguen enfrente de ustedes en su trabajo no se olviden de eso que trata nuestro trabajo Yta Revolution es la gente que inventó DevOps estoy enamorado de ellos el manifiesto de DevSecOps cómo hacer seguridad en esta época cómo hacer seguridad con estos retos un artículo de Wired es un artículo de formato largo ahora sí que es una novela corta de la vida real de cómo fue el ataque de Nonpetia por qué se dio qué estaban buscando revelador muy buen artículo a mí me gusta mucho el cine y lo que más coraje me da de las películas malas es cómo hacen películas malas habiendo historias tan buenas esto sería un thriller cibernético espectacularmente bueno si lo hacen en cine lean este libro es una maravilla de dios el proyecto phoenix es una novela es ficción ciertamente dicen si en la vida real eso no pasa pero si nos da la idea de qué estamos buscando con dev o